Creo que no era para perder hoy, pero bueno, tratamos de estar lo más arriba posible y hacer un buen fin de lo que a nosotros nos sirve. ¿Qué le dijo Mendes? ¿Que se iba? ¿Que renunciaba hoy? No, no, la verdad yo no pude escuchar nada todavía, yo creo que al estar caliente hoy de la derrota, capaz que están un poco las cosas con calentura, ¿viste? Pero no hay que adelantarse a las cosas, porque nosotros el lunes entrenamos con los profes para el próximo partido, que a nosotros lo que nos importa es eso. ¿Le dijo que los profesores le dijeron que el lunes vienen a trabajar? Nosotros lo entrenamos el lunes con los profes. ¿Acá en Celina? Pero ¿cuál era el síntoma que había en el vestuario? No, el síntoma es bueno, es bueno, sabemos que se parió, pero seguimos estando allá arriba, tratamos de hacer un buen fútbol, yo creo que la derrota no era para llevarnos esta noche, pero hicimos un buen fútbol, tuvimos alguna situación especialmente en el primer tiempo, y yo creo que de esta manera y por este camino vamos a estar bien. ¿El problema económico puede influir en todo este desgaste que tiene el equipo, todo? Es un problema que está arrastrando hace rato el club, lamentablemente, la temporada pasada también, creo que damos unos tres meses abajo, ¿no? El equipo que perdió la asesora, y este año no está muy lejos de eso, sé que hay en la comisión del equipo de buena gente, pero a veces se achican las aguas cuando el tema del cobro y esas cosas, o sea, esperemos que haya una solución lo antes posible, para el bien del club también, ¿no? Y por el bien de los jugadores que están tratando de hacer lo mejor con lo que hay. ¿Los capitanes le plantearon a los directivos algo sobre los sueldos que le deben? Sí, sí, algo hablaron, algo hablaron, que la semana que viene capaz que pueden ponerse un poco mejor, y para nosotros es un alivio eso también, que estén buscando una solución, para tratar de hacer nosotros lo que tenemos que hacer, nada más. ¿Tú eres si se va el técnico o esto continúa? ¿Cómo? ¿La tonería si se va el técnico? Mucho, 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 muy buena gente, laburan muy bien, eso yo creo que hay que valorarlo, pero no todo equipo tiene un cuerpo técnico que labure y buena persona, yo creo que por eso fundamentalmente nosotros sabemos lo que es este cuerpo técnico, tuvimos cuatro meses con ellos, sabemos lo que son a la hora de trabajar y lo que nos piden a nosotros, nosotros todos, cada uno de nosotros damos un proceso de trabajo. ¿Vos pensás que va a revertir la situación? Porque lo pensamos que renunciaba, me parece que hablar con usted, vos pensás que va a revertir la situación? ¿El pensamiento que él tenía? Sí, no sé, mirá, yo soy muy respetuoso con las decisiones que toma especialmente el cuerpo técnico, es una persona grande con mucha trayectoria, sabemos que si él tomó esa decisión o está pensándola, yo creo que hay que respetarla porque debe tener su motivo también. Te agradezco mucho. No, 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 no.